Música Música Muy bien, sigue, 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 ahora, venga con el balón haciendo el tic tac, muy bien, muy bien, sigue, sigue, muy bien, otro más, pásame el balón y volvemos a la fila Música Muy bien, ahora, eso, bien, sigue, muy bien, sigue, muy bien, y ahora con el balón, vamos, con el balón, muy bien, el tic tac, perfecto, seguimos, seguimos, muy bien, la última, hay que no se escape Música Y un pase donde estoy yo, un pase, vamos, fuerte, muy bien, a la fila corriente, no corres tanto, empieza, empieza, ya va muy rápido, te has saltado con los cobertivos Música 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 ¡Ven! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta ruido de nariz! ¡Bien! Muy bien. ¡Fenomeno! ¡Otro! ¡Ven! ¡Ven! ¡Otro! 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 ¡Niquiera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la recta! ¡La recta! Sí, nos toca. Ahora. ¡Ven, la cabeza! Ya. Bien. ¡Bajo! ¡No! ¡Lleve mi baita! ¡Lleve mi baita! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Bien! ¡Otro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos de frente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Control y pase! ¡Vamos! 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 ¡No soy el peñador! ¡No tengo jugado! ¡Vamos! 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 ¡Aquí rápido a la fila de enfrente! ¡No podemos ir andando! ¡Vamos rápido! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!